Y en otras noticias, si los prestamistas lo están enloqueciendo con llamadas agresivas y hostigadoras para obligarlo a pagar, ponga mucha atención, porque Viridiana Vidal a continuación nos explica por qué ellos podrían terminar por pagarle a usted. Así es, tras la crisis hipotecaria y los despidos a nivel nacional, millones de personas se vieron obligadas a dejar de pagar sus tarjetas de crédito y otras deudas, con lo que llegaron las molestas llamadas telefónicas de sus acreedores. ¿Pero sabía usted que ellos podrían estar violando sus derechos? Pero ahorita ya dejaron de molestar porque le decían, no tengo trabajo, no tengo trabajo y no tengo trabajo. A unos les llaman por deudas propias, a otros por ajenas. Pues que le hablen a él o a veces que no estén hablando mucho porque uno no tiene la culpa de lo que pasa. Sin embargo, en ambos casos sus cobradores podrían salirle debiendo dinero. Bueno, hablando de deudas, muchos cobradores usan grabaciones para contactarlo a usted o a sus familiares en sus celulares y eso es una violación del acta del consumidor. Los hispanos son las principales víctimas de estas prácticas, las cuales en muchas ocasiones son fraudulentas, engañosas y desleales. Ya sea que la llamada viole los códigos del acta de colección de deudas o la FTC, las multas para los cobradores pueden ser de hasta $1,500 dólares. Por cada llamada y por cada violación y en el caso de deudas antiguas, los cobradores tienen solo seis años para cobrarle. Si es después de ese tiempo, podrían incurrir en otra violación. Y si lo amenazan con demandarlo por deudas viejas, eso también está prohibido. Recuerde que usted tiene derechos y solo por haber dejado de pagar sus deudas, no le da permiso a nadie de que le grite, humille, hostigue o amenace. Y bien, si desea más información acerca del crédito y sus derechos como consumidor, puede visitar la página en internet www.ftc.gov.español. Por el momento esto es todo por mi parte, reportando para Noticias Univisión Nevada, Viridiana Vidal, regreso al estudio. Viri, muchísimas gracias por tu información.